Jotacita Producciones Jotacita Producciones De Jonathan Cita Presenta Al increíble Franklin Guamaní Desde el distrito de Cailloma Valle del Colca Arequipa En el camino a Cailloma Uno puede admirar La belleza de sus paisajes Y la riqueza de sus tierras En mi pueblo de Cailloma Uno puede admirar Las costumbres y tradiciones De sus corridas De sus fiestas A que Cailloma Hay gente tan buena hermosa Mujeres como las rosas De un jardín Por eso digo Amigos míos Nunca se olviden De nuestro pueblo tan querido De nuestra tierra tan querida A que Cailloma Hay gente tan buena hermosa Mujeres como las rosas de un jardín Por eso digo Por eso digo Amigos míos Nunca se olviden De nuestro pueblo tan querido De nuestra tierra adorada Eres bella y generosa Cailloma Cailloma tierra bendita Tierra de los Guatlaiponchos Con cariños Con cariños Con cariños Y nuestra santa patrona Que derrame Que derrame Tus bendiciones A este tu pueblo de Cailloma Virgencita del Rosario Yo te pido con fervor Que derrame Tus bendiciones A esta tu tierra tan querida Aquí en Cailloma Hay gente tan buena y trabajadora Y muy valiente este corazón Por eso digo Amigos míos Nunca se olviden De nuestro pueblo de Cailloma De nuestra tierra tan querida Aquí en Cailloma Hay gente tan buena y trabajadora Y muy valiente este corazón Por eso digo Amigos míos Nunca se olviden De nuestro pueblo de Cailloma De nuestra tierra tan querida De tantos años vividos Cailloma Cailloma Tierra querida Como hace olvidarte Siempre siempre te recordaré Cailloma Tierra dorada Nunca nunca te olvidaré Te llevo siempre en mi mente Hasta mi día al final Tierra ¡Vamos, Huguito! ¡Así, así! Tócala, 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 tócala! ¡Hacha! ¡Los emperadores del sur! Para bailar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar ¡Rijos! ¡Vamos, Pablo Yarque! ¡Vamos, Pablo Yarque! ¡Ese es zapateadito! ¡Ajá! ¡Orlando Ayana y familia! ¡Víctor Guiacho y familia! ¡Ajá!